El intransferible dolor con el que vivo, la decadencia de mi país y de mi pueblo, que diariamente lo veo cada vez más herido en todas sus dignidades y en todos sus derechos, es darse una vuelta por cualquier rincón, por cualquier calle, a cualquier hora, y ver literalmente gente tirada en el piso, arrojada a la calle. Es increíble, es una política de Estado, ¿no? Esa es la idea social que han tenido todos mis enemigos, son los frutos de sus acciones, son esta realidad de mierda. Gracias.